Porque tenemos ya, ya en contacto a un entrevistado que también es un lujo tener con nosotros a Jorge Magfud, ensayista, novelista, docente de la Universidad de Jacksonville, no pretenda Jorge que yo pronuncie bien algo en inglés, jamás. Pero bueno, Jorge Magfud con nosotros, feliz día del amigo. Feliz día, sí, no, la producción es lo de menos, lo importante es que se entienda. Te agradezco la gentileza. Estamos en el equipo del Amores Más Fuerte, saliendo en vivo por la M740. Reiteramos que nos retransmite los martes la radio Germán Abdala y que hoy nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al 11-26-90-8496. 11-26-90-8496. Bueno, pasado esta gacetilla, decir que con Jorge Magfud queremos hablar sobre un tema que vos venís trabajando, que ha sido el atentado reciente contra la vida del candidato republicano Donald Trump. Bueno, y ahora la designación de su segundo en la lista, ¿no? Vas, son temas que nos gustaría que nos dijeras, bueno, qué sabes al respecto, qué nos querés comentar al respecto. Bueno, todos estos son movimientos de ajedrez que no creo que ni siquiera los candidatos, sea Biden, sea Trump, son los que deciden. Vance seguramente fue producto de un software, un cálculo de posibilidades electorales y son imágenes, son figuras ganables, que es lo que le importa a los que mueven los hilos detrás. Entonces, es más, yo mantengo fuerzas sospechas de que el fallido atentado, no sé si realmente fue fallido o intencionalmente fallido o realmente fallido, tuvo algo que ver con estas designaciones. Eso no lo sabremos, pero está rodeado de un cúmulo de errores muy difíciles de creer. Lo que sí es muy fácil de entender es que los presidentes son relativamente irrelevantes. Son, igual que los senadores quienes reciben esos tsunamis de dinero para hacer lo que otros intereses concentrados quieren. Y bueno, van a ser una figurita joven, un bestseller, de un libro bastante lleno de clichés, donde la pobreza es culpa del pobre, no existen razones históricas ni estructurales. Es decir, esas recetas tan fáciles de comprar, tan fáciles de vender por la derecha y tan fáciles de comprar por gran parte del pueblo. Y más en las épocas actuales, donde estamos en una cultura muy post-libresca, muy visceral, en la cual no se le puede ofrecer un menú muy complicado, muy exquisito, sino McDonald's y Coca-Cola, que es lo que más se va a vender. Y bueno, Irvance es parte de toda esa lógica. Viendo los artículos que estuviste publicando, por lo menos que se estuvieron publicando en la Argentina tuyos, dejas entrever la posibilidad de que en realidad este atentado hubiera sido más bien una represalia, si comprendí bien, una represalia sobre Trump que está intentando, está tocando algunos intereses en sus propuestas, intereses de millones de dólares, ¿no? Si miramos a los dos candidatos, los dos son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, podemos decir que los demócratas tradicionalmente son un poco más, creo que podríamos decir tradicionalmente a la izquierda, un poco más a favor de los sindicatos industriales, un poco más a favor de las políticas de identidad, que son las que dominan el discurso actual de la izquierda, como pueden ser sexuales, de identidad, etc. Es decir, bueno, todo políticamente correcto dentro de ese ámbito de la izquierda. Y los republicanos, como abiertamente lo dicen, porque además es parte de su menú electoral, de su marketing electoral, son más centrados en la masculinidad tóxica, esa que era muy típica, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde todas las reivindicaciones del otro, del antiimperialista, eran vendidas como femeninas. De hecho, se los representaba como mujeres, vestidas de mujeres, en las caricaturas, en los diarios. Eso sigue siendo muy tradicional y muy clásico hoy en día. Ahora, desde el punto de vista de la macropolítica internacional, de la macropolítica, los dos también están más o menos bastante domesticados, en el sentido, bien, no toquen a los millonarios, bajen los impuestos lo más que puedan, siganle dando el poder, la autoridad política, los lobbies, las grandes mafias financieras que crean el dinero en Estados Unidos, etc. En ese caso, los dos son iguales. Trump o los demócratas, perdón, Trump o los republicanos, Biden o los demócratas. Entonces, tenemos que ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, está en la política internacional. En el caso de Trump, dio muchas, muchas dudas sobre sus pasos a seguir con respecto a lo que es la OTAN, con respecto a lo que es su política en Ucrania, y, consecuentemente, porque todo sigue una misma línea, con respecto a lo que es Medio Oriente y Taiwán. En Medio Oriente, claro, me dirán, siempre hay una política uniforme de los dos partidos, porque los dos están en manos de la AIPAC, es decir, el lobby israelí, en el cual prácticamente, incluso desde el punto de vista legal, se exige una jura a la fidelidad de un Estado extranjero, un Estado extranjero, que es Israel, no cualquier otro. En ese caso, son los dos iguales. Pero, insisto, el caso de Trump estaba mucho más por fuera de esa narrativa y, probablemente, de esos planes, y había que recordarle quiénes son los que mandan. Ahora, el atentado fallido, en muchos aspectos uno puede verlo como realmente una falla, porque es imposible, alguien puede decir, bueno, es que una bala que iba justo a la cabeza y justo le lastimó la oreja, etc. Hemos aplicado que existe la tecnología para atentar milimétricamente en determinados puntos específicos, como son las balas inteligentes, etc. Se han desarrollado, incluso acá en Florida, en la Universidad de Florida, han desarrollado varias de esas balas con tres ojos, con dirección milimétrica. Ahora, si vemos todo lo que rodea a ese atentado, es imposible creer que esas seguridades que se supone que deberían proteger al candidato hayan cometido una decena de errores infantiles, teniendo incluso esas armas que estoy diciendo, si uno mira la fotografía, esas armas de las que estoy hablando están ahí presentes dentro de la Guardia de Seguridad y esperan a que el asesino se tome todo su tiempo, si cualquiera de ustedes fuera el jefe de seguridad, mínimo se les hubiera ocurrido enviar a alguien a dar una vuelta por detrás de los galpones, por favor, el asesino se tome siete minutos arriba del techo, más media hora abajo, subiendo con un arma. Es decir, hay una serie de cosas que son bastante difíciles que creer. Ahora, esas pruebas no las vamos a tener por mucho tiempo, porque es como los que estamos acostumbrados a estudiar documentos clasificados, sabemos que demora muchos años, hasta décadas, y especialmente en casos como los de Kennedy, los de Malcolm X, donde Malcolm X ya se aclarificó bastante, también fue un déjalo hacer al asesino y a otros. En este caso probablemente sea algo semejante. Entonces, ¿por qué ocurren estas cosas? Uno se pregunta. Bueno, sino para servir al superpoder que manda los países, la superpotencia como Estados Unidos, como Europa, y en consecuencia casi el mundo. Y más en un momento de terremoto geopolítico como el que estamos viviendo hoy. Es decir, se queman todas las naves y no se deja un milímetro al azar. Hay que ser muy ingenuo, muy inocente, para pensar que esas cosas son simplemente al azar, o porque Dios, como lo dicen los republicanos, que es parte de la propaganda, Dios quiso salvar a Trump. Pero no es más fácil que Dios decida en la elección de noviembre, en lugar de hacer toda esa ridiculez, amenazando a un candidato de muerte, etc. Pero eso es parte de la mentalidad infantil de ciertos creyentes políticos. Bueno, pero eso sí funciona la política, sobre todo la gran política. Porque uno pensaría que Dios debe tener alguna mayor capacidad imaginativa que andar tirando, provocando esa cantidad de errores que vos señalabas, ¿no? Si desea un resultado. Exacto, exacto. Tiene otros elementos a su mano. La vez que tengo entre mi compañero Walter Larrea, también quiere hacerte una pregunta, y le voy a hacer el pase ahora, Walter. Gracias, Marcela. Y bueno, Jorge, un gusto poder hablar contigo. No, mi pregunta va en el sentido de... ¿Qué tal, Walter? Mi pregunta va en el sentido de, puntualmente, y quizás, bueno, abuelo de pájaro, no sé, en el caso de que Trump sea el próximo presidente de Estados Unidos, más allá que, como bien dijiste vos, en el fondo hay espacios en común en cuanto a los sectores que representan, pero ¿qué matices podrían haber en cuanto a la política exterior de Estados Unidos con respecto a América Latina, que van siendo Trump el próximo presidente? Ninguno, ninguno. Supongamos que Kamala Harris es puesta en el lugar de Biden en unos días, hija de jamaiquino, economista marxista, hija de hindú, ahí vamos por la política de la identidad, de esa izquierda que perdió toda la mística y la épica hace muchos años, pero bueno, que defiende todavía algunos elementos que son válidos. ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna, porque la política exterior no está decidida por los presidentes, por los individuos, ni por los senadores. Y esto basta ver qué es lo que ha pasado en los últimos 100 años, más o menos, hasta los progresistas como Wilson, que en 1912 hizo una campaña de ni un centímetro más de tomar tierra ajena, ni un centímetro más de avanzar contra o de someter a otros países. ¿Por qué? Bueno, había un movimiento antiimperialista en esa época, la época progresista, etc. ¿Qué pasó? No pasó nada. Cuando ganó las elecciones se repitió exactamente todas las mismas políticas anteriores, ya se había fundado, bueno, un año después de hecho se creó la Reserva Federal, privada, a través de una manipulación mafiosa totalmente, etc. Bueno, entonces, volviendo a nuestra época, la única diferencia la haría América Latina si se uniera y le plantara cara y decida, bueno, estos son nuestros intereses y acá se nos respetan y vamos, si quieren negociar, negociemos de igual a igual. Esa sería la única diferencia. Y unirse, bueno, y buscar opciones, no digo aliarse ciegamente a ningún otro bloque, pero sí opciones y no estar atado a los caprichos de Washington, que son los intereses de las grandes corporaciones a través del gran aparataje militar. Recién, hace uno o dos días he escuchado la televisión de Argentina asustando a la gente con guardias en la Casa Rosada, con armas contra drones y creo que es La Nación, TV o algo así, unos periodistas Freiman, etcétera, muy famosos, conocidos ahí, levantando la conspiración de que esos drones son probablemente iraníes, etcétera. Es decir, siempre tienen información súper de inteligencia, pero nunca en su vida, nunca han encontrado a nadie responsable, nunca les ha servido esa información para realmente detectar a ese famoso enemigo. No, lo importante es crear el enemigo. ¿Por qué es importante crear el enemigo? Porque el poder necesita de enemigos y ahí lo tienen en Argentina, ahí lo tienen en América Latina y van a seguir teniendo enemigos y si hay algún atentado mejor, ¿para quién? Esa es la pregunta central que siempre se deben hacer. ¿Qué pasó con el síndrome de La Habana? Lo dijimos muchas veces. El síndrome de La Habana ocurrió en un momento en que Cuba estaba abriendo relaciones con Estados Unidos porque Obama se iba. Obama visitó La Habana, la familia, todo muy amable, etcétera. Había una especie de apertura. Y viene el síndrome de La Habana. Es como la sífilis, era la enfermedad de franceses que no tenían que ver los franceses o la gripe española que no tenían que ver los españoles. Es decir, siempre es el nombre de otro responsable. El síndrome de La Habana y lo dijimos en ese momento que se discutía y se discutía en las radios de una televisión, etcétera, que los cubanos estaban aplicando microondas o algo parecido a la tecnología microondas muy vieja prácticamente contra la protesta. Pero en este caso contra los diplomáticos estadounidenses en La Habana. Y la pregunta central que lo he repetido en ese momento y lo sigo repitiendo en este caso es, muchachos, es muy simple. Cada vez que quieran explicar algo, pregúntense a quién interesa un incidente. ¿A quién le interesaba en ese caso en La Habana que estaba tratando de abrir comercio y mercado con la Ciudad de Estados Unidos? ¿Qué hubiese un incidente? ¿Le interesaba La Habana o alguien que quería romper ese movimiento diplomático que al final se rompió y se volvió todo para atrás? Es muy simple, muchachos. Pregúntense a quién le interesan los incidentes, los atentados y ahí está básicamente la respuesta aunque no podamos llegar a las pruebas porque el poder nunca documenta todo el 100% y cuando lo documenta lo esconde. Entonces, en el caso de América Latina no sean ingenuos. Primero empiecen a unirse y déjense de todos esos discursos de esas tonterías de Millet, entreguistas, etcétera, que le hacen el jueguito al poder que domina el hemisferio porque ese es el patio trasero. Lo era en el siglo XIX y el siglo XX durante las guerras bananeras, durante la guerra fría y lo vuelve a hacer en este momento cuando ocurre un terremoto geopolítico en Medio Oriente y en Asia. Eso es típica diplomacia militarista es decir, primero como en la GED nos aseguramos determinados casilleros que son nuestros si los perdemos no podemos ganar la partida. Entonces, América Latina de forma creciente va a volver a tener una mayor importancia para la mafia de la CIA, para la mafia militarista, no porque le importe a América Latina más allá del litio en Chile, Bolivia y Argentina, sino que es la...